Hola, soy Carlos Huesque, integro la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en la sección de los contrabajos. El rol de los contrabajos comenzó siendo en la orquesta un apoyo armónico y rítmico hasta que llegó Beethoven. Este compositor nos dio una voz propia y nos puso melodía y nos dio vida. Escuchemos algunos ejemplos de la quinta y novena sinfonía del más grande compositor de la historia, Beethoven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!